¿Qué onda chavos? Soy NexDs, bienvenidos a un nuevo video en el... ¿Qué onda chavos? Soy NexDs, bienvenidos a un nuevo video en el canal Estamos de vuelta aquí en un nuevo vlog, ok Y esta vez les voy a traer un vlog de una posada, que vamos a hacer Estoy aquí en casa de Zuli, ok Entonces, vamos a preparar unas cositas para hacer una posada Porque sé que en varios países no se festeja igual que aquí O... ¿Se hace festejar? No lo sé Pero bueno, este... Hoy toca hacer posada, ok, con el ponchecito, con las piñatas, la comida y... ¡Ah, madre mía! No va a ser una posada como las que se hacen normalmente Tradicionalmente, más bien Pero bueno, de momento quiero enseñarles Que fuimos a comprarnos las piñatitas Que vean, aquí están, ok Estas son las que vamos a rellenar Aquí están las piñatitas Y aquí están todos los dulces del mundo Y las vamos a rellenar Aquí ¡Eh! Que la tiro Y pues bueno, los perros allá se andan reventando Pero bueno chicos, es ok Este, les traigo este pequeño vlog, ¿vale? Para enseñarles un poquito más o menos de la tradición que tenemos aquí en México Y bueno, nos vemos más al ratito Ok, y ahora estoy aquí con la chamaca de Zuli ¡Holi! Hola chamaca Hola Zuli Vamos a rellenar las piñatas ¿Va? Sí, ya, ya, por fin A ver, empieza ¡Abre los dulces! ¡Me empujo yo! Vale, a ver Esta cosa Esto se me antojó desde allá que nos estábamos comprando Son como unos churritos No, son unos Como chetitos de bolita Oh, es verdad Se ven bien sabrosos A ver si se viera Ahí está No se ve Vale, abro esto Vale chicos, pues vamos a rellenar las piñatitas Por aquí No hay nada Bueno, sí, hay un montón de periódico Pero vamos a empezar a rellenar esto Vamos a sacar todo, ¿no? Yo creo que sí Vamos a sacar todo Dios mío, festival de cosas Listo, madre mía Está todo fuera Todo esto se va a ir a las piñatitas Pues Zuli, empieza a elevar la roja La roja Va Empieza a elevar Voy a calcular que sea la mitad Aunque no hace duro nada Pero bueno Voy a meterle la de todo un poquito Sí, visto, o sea Es que Ah, mira, estos vienen Vienen este Por mitad y mitad Nomás que viene pegado con un diurex Eso lo tenemos que separar, ¿no? Sí A ver A ver, esto afuera Esto afuera Así Estar grabando con una mano y con la otra Aquí ¿Ya se llenó? Ah, no, pues casi ¿Cómo se va a llenar? Ay Casi, casi, sí A todos los bocadines Estos de este lado Para adentro Ué Trato de revolverlo Ué Trato de revolverlo Pero no aseguro nada A ver, lo voy a echar a la mitad A estos también Oye, sí Estos dulcitos le encantan a Zuli Son, son deliciosos Son de sandía Y tienen chilito encima Dios mío Son la cosa más deliciosa de la vida Se llaman hormigas A ver, toma echa las hormigas Sí Los brinquitos que son muy famosos también aquí en México Las Las Paletas de tarro De cerveza Como de cerveza Madre mía Acá creo que todo tiene chile En México nos encantan las cosas picosas Sí Todos los dulces tienen chile Bueno, casi todos, ¿no? Casi todos Vale, ya creo que hasta ahí llega al tope Vale, chicos Pues esto es lo que nos ha quedado de dulces Nos sobró todavía para otra piñata Zuli Oye, sí es cierto Ya no pudimos meter más Porque de verdad que ya no cabe Ya está todo atascado O sea, si ya quiero meter otro ya no cabe Ya, metimos lo que más se pudo Y no solo esta La otra también quedó súper atascada A ver Ya no, o sea, ya no Todos lo aplastamos así de Vimos los cuadrinos de piñatas Sí Les va a ir bien Ay, me picó un musco Y no solo eso Le vamos a meter otra sorpresita, ¿verdad? Sí, sorpresota Madre mía Para que también se avientan los papás Que todos se van a meter hasta los papás Estoy segura Sí, a ver, diles ¿Qué vamos a meter? Dinero Vamos a meterle unas cuantas moneditas Sí De dinero Vean, aquí tengo unas Para que se pongan locos los papás Y también se metan Vean Aquí tengo unas moneditas Que vamos a meterle un poquito de cambio Para que hasta los papás se avienten No hay a los piñatas Sí Al ratito van a ver Se van a poner como locos los papás Estoy segura Sí, pues bueno Ya están las piñatas, Uli ¡Listo! Oh, ya Yo lo voy a romper ¿Ah, sí? No, así Pues bueno No, porque yo soy incógnita Chicos, estamos preparando el ponche Que es lo que más me encanta de estas épocas Yo siempre pido mi ponche Siempre, siempre, siempre Y vean, aquí está la cañita Que la estoy partiendo yo Y aquí están los tejuocotes Que a mí no me gustan Pero que le dan un sabor bien rico al ponche ¿Sí o no, Uli? Delicioso ¿A ti te gusta el ponche, Uli? No ¿No te gusta el ponche? Un poquito, sí Vean cómo parte de rudo esto Dios mío Vale, esa es la cañita No sé ustedes, pero los que conozcan el ponche La caña creo que es de lo más delicioso, ¿no, Nex? Sí Porque la muerdes y, oh, Dios mío, qué rico Súper rico Vale, allá hay todavía Y todavía hay más cositas por allá La cosita de la piña Y unas manitas ahí Pues bueno Lo voy a seguir partiendo la caña Que ya quiero ponche Y la tira Normal, típico de Nex Tirando todo ¡Ay, no! ¡La prendiste hacia abajo! ¡Es la mía, la mía, la mía! ¡Préndeme la mía! A ver Es que soy Ahí está Luego, luego, préndeme con esta Ahí está ¿Ya prendió? ¡Ya prendió! ¡Laura! ¡La tuya! ¡Morre! ¡Doñita! ¡También la tuya! ¡Ay, a ver! ¡Parece que está pidiendo posada! ¡Vente para acá! ¡Hola, señora! ¡Olé! ¡La mía! ¡Hola! ¡Hay que fusionar lucecitas! ¡Uuuh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No se rompen! ¡No! ¡Eh, no! ¡Ven, tómanos una foto! ¡Todo quieres! ¡También! ¡Corre! 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 ¡Si,ص ¡Ay, espérate! ¡Si! Aguanta ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! Pero a mi no me venden. ¿Cómo no? Es a la vuelta, los que no se vendan. Los que se compran. Pero quítense porque puede irse para los... Para los muertes. ¡Eres la bolusero! Ah, perdón. Nos ha cantado y nos gustó. Eh, trató eres tuyo. Ok, yo pongo aquí atrás de la bota. Dale, dale, dale. No pierdas el pino. ¡Tras, ya! ¡Ahí arriba! Ya le diste 3. Ya le diste 3 y su tiempo se acabó. ¡Una, dos, tres! Ahí está el billete. ¡Adiós! ¡Adiós! Dale, dale. ¡Dale, dale! ¡Cátenle! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo puse el pino! ¡Dale, dale, dale! ¡¿Cómo estás? ¿Dónde estamos? ¡No lo veo! ¡Eh, no molesta mi diente! ¡Ya encontré mi diente! ¿Dónde está el diente? ¿Dónde está el diente? ¡Yo lo agarré! ¡¿Tú?! ¡Mira! ¿Lo agarraste tú? ¿De cuál tuve? Esto es lo que yo solo agarré. Ah, bueno, yo agarré una manita. ¡Ay, está creado! ¿Qué gané? ¿Qué es eso? ¡Ya ganamos un pedazo de la vida! ¡Yo fui por el diente! ¡Yo fui por un bocadines! ¡Me fue un poco bien! ¡Yo ni agarré dulce! ¡Me vas a dar, eh! ¡Yo también! ¡Yo ni agarraba! ¡Abrelo así! ¿Para qué haces el diente? ¡Pisa! ¡A ver si sabes qué es, pues! ¡Capaz que no sé! ¿Quieres usarlo? ¡Si no sé, ¿qué hago? ¡Nada! ¡Pregunto! ¡Dios mío! ¡Pesa esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no te va! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una tableta para dibujar! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, gracias amorcito! ¡Bravo! ¡Ay, por Dios! ¡Qué hermosa! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Estoy bien emocionada! Es que le digo a Nex que yo no me esperaba esto porque... ¡Pues no! ¡O sea, no! ¡Dios mío! ¡Está preciosísima! Sentí que iba a llorar pero no, espérense. Bueno, vale, como las meras machas. Ya, la tengo que estrenar pronto. Ya hoy. No, hoy ya es noches. Vale, toca su regalo de Nex. ¡Bravo! 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 ¡Que lo abra! ¿Lo abra? ¡Que sí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mi mamá cayó! ¿Es para el 4? ¿Y es tan Juan? ¡Oh! Y unos chocolatitos. ¿Tú me crees más gordo, verdad? Sí. Es de diabético, porque gordo nunca lo vas a ver. Esta es para mí. Está privada. Gracias. ¡Bravo! ¡Gracias!